Los trompos, las canicas, la rayuela, la billarda, son juegos tradicionales de las plazas y calles de los niños y niñas en tiempos pretéritos. Ahora los dispositivos móviles ocupan la mayor parte del ocio, pero también se topan los jóvenes con un inconveniente, las comunidades de vecinos. No son pocos los espacios donde hay colgados carteles con la prohibición de jugar. Estos carteles son ilegales. Uno de nuestros objetivos principales es sentarnos con algunos de estos vecinos y vecinas e intentar que entiendan que todos en algún momento hemos sido niños, ellos también han sido niños, y que puedan jugar libremente. Desde el IE Escaleta se ideó una iniciativa para devolver los juegos a las plazas que hoy el Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Cádiz Club de Fútbol han presentado para hacerlo extensivo a todos los barrios y plazulas de la ciudad. Combatir efectivamente ese sedentarismo y esos juegos que hacen daño cuando hay un exceso de tanto digital, de tanto jugar en la casa, y yo creo que es importante el aire libre en este aspecto. En esta ecuación juegan un papel muy importante las administraciones, las comunidades de propietarios y también las familias, a mí de los jóvenes que son precisamente los impulsores de esta iniciativa. Por ello se va a repartir pelotas de goma en los centros escolares y se va a informar a las comunidades para que entiendan las bondades de jugar en las calles. El derecho de la ciudad también es cosa de niños y niñas, tienen derecho a jugar en su ciudad y es más, deben hacerlo en los espacios públicos, al aire libre, disfrutar de las plazas, de las calles, no solo por el mero hecho de jugar sino por las implicaciones que tiene, por el desarrollo de las capacidades. Las voces expertas sostienen que es una actividad de suma importancia para el desarrollo motor y sensorial de los jóvenes y para los barrios una manera de mantenerlos vivos, ya que las alternativas no son las más propicias para la juventud. El sobreabuso de las consolas y los dispositivos electrónicos, el consumo de tabaco a prematuras edades. Solo hay que saber equilibrar el ocio con el descanso de los vecinos y eso sí, tener cuidado de que no te den un pelotazo.